Un down, por fin luego de 4 años más o menos de desarrollo, ha salido oficialmente de manera global este 15 de junio, y si ya hemos hablado unas cuantas veces, de porque es que se mantuvo estancado por un tiempo, pero eso ya no importa, lo que nos interesa es ahora que el juego está disponible, queremos saber rápidamente como progresar y todas las mecánicas que nos trae, por lo que en este videito les hablaré sobre todo o lo más importante, que contiene la versión definitiva de un down, como ya saben no me gusta alargarme mucho, el primer punto a considerar, es que si eres fan del género survival, este juego te encantará, y probablemente se trate del mejor título survival que tengamos en móviles por un buen tiempo, y un puntazo a favor es que cuenta con el idioma español, cabe recalcar que sus requisitos tampoco es que sean muy elevados, en parte porque el juego está bastante bien optimizado, bueno primero lo primero, en el juego tenemos misiones diarias, misiones que están disponibles en cierto horario, semanales, y estas otras que desbloquearemos más adelante, como verán en pantalla dependiendo nuestro nivel, tendremos un límite diario de experiencia, y conforme hagamos estas misiones desbloquearemos diferentes cofres, estas misiones se me hacen agradables de hacer, aunque podría hacerse aburrido que sea repetitivo, en mi caso la tarea que se me hace más entretenida es la de la ciudad perdida, que pues bueno al final nos enfrentaremos contra un jefe no tan difícil de matar, en un down aparte de las misiones que tenemos que hacer diariamente, también tenemos diferentes desafíos de fortalezas alrededor de los distintos mapas, que pues bueno son estos tableros que al seleccionar, podremos elegir la dificultad de unirnos o crear un equipo, y esta función de que nos aparezcan los equipos de cierta área, o la opción de que el juego nos empareje automáticamente, me parece bastante eficiente, ya que normalmente podremos unirnos a un equipo de forma rápida, estas áreas como ya mencioné tienen 3 niveles de dificultad, que pues bueno de igual manera me parecen entretenidas de hacer, otra función que me parece bastante cómoda, es el hecho de que nosotros podemos venir a las fortalezas, o a estos puntos que una vez que desbloqueemos, podemos teletransportarnos desde cualquier otra parte del mapa hacia esta parte, de esa manera nos ahorraremos tiempo, pero por otro lado ya no exploraremos mucho, los hermosos escenarios que nos ofrece el mundo de un down, hablando de los escenarios, un down cuenta con mapas muy bien estructurados, siendo el bosque de secuoya que es este bosque con temática de primavera, y la ciudad perdida mis mapas preferidos, aunque también tenemos el mapa del desierto, y este otro mapa llamado planicies centrales, teniendo cada uno una temática diferente a la de los demás, y con escenarios muy bien estructurados, con una calidad gráfica bastante decente, tocando el tema de la base, desde este cartel podemos ir subiendo de nivel nuestra vivienda, necesitando un cierto nivel de personaje y diferentes materiales, también tenemos un huerto, en el que podemos cultivar y cosechar diferentes alimentos, y una casa en el árbol la cual no nos sirve de mucho, tenemos la típica mesa de crafteo, donde podemos crear diferentes estructuras y muebles, tenemos una gran variedad de recetas que podemos aprender y preparar, podemos craftear armas de fuego o armas cuerpo a cuerpo, distintas armaduras, cada pieza que necesitamos para el drone, también podemos reponer la durabilidad de nuestro equipamiento, tenemos este banco de trabajo bastante importante, ya que aquí debemos refinar cada uno de nuestros materiales, para poder utilizarlos a la hora de elaborar algo, y también nos podemos crear unos cuantos autos bastante chulos, o de igual manera podemos reparar el que ya tengamos. El sistema de construcción de un down de igual manera es bastante amplio, pero en lo personal me ha dado hueva construirme algo más o menos, algo interesante es que si no tienes creatividad, el juego te ofrece una serie de diseños de bases bastante llamativos, que pues bueno dependiendo la base que elijan, es la cantidad de materiales que necesitaran, o si quieren ponerse creativos y crearse un diseño, pueden utilizar esta función en la que les pondrán materiales ilimitados, para que ustedes construyan y se creen acá un diseño chulo, tal vez todo lo que les acabo de mencionar les parecen muchas mecánicas, pero la verdad es que aún faltan un montón que no he mencionado, como que tenemos un sistema de roles, los cuales podemos subir de nivel y sus diferentes skills, para ir desbloqueando nuevas funciones, y también tenemos nuestras skills aparte, que directamente nos desbloquean funciones como aventar granadas o poner torretas, también podemos subir de nivel nuestro equipamiento por medio de diferentes métodos, contamos con un mercado, en el que podemos comprar materiales y equipamientos, o de igual manera nosotros podemos vender algunas cositas, el juego también cuenta con un modo de oleadas, un modo en el que con un equipo debemos de ir pasando diferentes pisos de una torre, podemos raidear bases de otros campamentos, que pues bueno este modo me parecería increíble si pudiéramos robarles recursos, en cambio solo debemos romper una puta caja fuerte que no nos da ni madres, más que una recompensa por completar la misión, entre otros modos como duelo por equipos bosses de campamento y demás. Algo interesante es que dentro del juego contamos con este aparato, por el cual podemos mantenernos al tanto de cómo se encuentra la salud de nuestro personaje, y la durabilidad de nuestro equipamiento, como verán en pantalla aquí nos muestran el hambre, la hidratación, la razón, la higiene, entre otras cosas, que pues bueno podría parecer innecesario pero a veces no estará de más ejercitarnos de vez en cuando, hidratarnos, y lavar nuestra ropa, que como podrán ver en este caso ya tenía todo hecho mierda, pero con una enjuagadita se quita fácil, como en todo juego móvil tenemos varias skins, armas y muebles entre otras cosas que podemos comprar, que pues bueno yo diría que los precios están algo elevados, ya que por ejemplo una de estas skins, nos estarían costando sus 500 pesos, y 10 giros en esta ruleta venderían saliendo en 380 pesos, que pues bueno eso si que es una cantidad de dinero razonable, no hace falta mencionar que Will Smith es el representante de un down, y que en el evento del viaje legendario están regalando la ropa que utiliza dentro del juego, sin duda un evento interesante para recién haber sido lanzado. En fin déjame allá abajito que te parece el juego, en lo personal creo que será el mejor survival que tendremos en dispositivos móviles, superando a los demás que se vienen, pero el tiempo es el que nos dirá cuál será el rumbo que tomara este juego, aunque un fracaso sin dudarlo yo diría que no será, y todo ese tiempo en el que lo estuvimos esperando, si que ha valido la pena, antes de que te vayas recuerda apoyarme dejando tu maravilloso like, suscríbete para llegar a esos primeros mil subs, y activa esa campanita para que no te pierdas de este contenido, sin nada más que decir, te espero en el próximo vídeo. Chau! 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 Gracias.